Bienvenidos a nuestro canal de Pink Secret TV el día de hoy quiero hablarles de un tema que para mucha gente es un misterio y es el autoconocimiento que significa esto es la capacidad que yo tengo de saber que me gusta que no me gusta en sexualidad y cómo hacer que esto potencialice mi vida erótica es decir si yo tengo una pareja como saber guiar a la pareja si yo no tengo una pareja como saber autosatisfacerme con tranquilidad y sin remordimiento sin estar pensando que no tengo ni idea cómo hacerlo entonces el primer ejercicio es masaje conocer todo su cuerpo que le gusta que no le gusta tocar toda su piel no sólo la genital sino toda toda la piel es el órgano sexual más extenso entonces dejémonos ir entendamos donde nos sentimos unas sensaciones agradables donde no descubramos posibilidades este masaje lo puede hacer si quiere con los ojos vendados y así potencializa la sensación del tacto el segundo ejercicio es los cinco sentidos el erotismo más allá de solamente eso ya lo hemos dicho infinidad de veces pero nunca hemos descubierto como los cinco sentidos en parte del juego erótico por eso es importante que usted haga una lista de cada uno o sea numere los sentidos del uno al cinco siendo uno el más importante para usted y cinco el menos importante después de que usted tenga esos sentidos numerados coja cada uno de los sentidos y ponga estímulos sensoriales de ese sentido que a usted le gusta y lo erotiza por ejemplo si yo mi sentido es el auditivo ya a mí me encanta eso yo podría decir contar una historia erótica durante una relación sexual también podría decir una música específica y también podría decir un sonido ambiente o los gemidos que tú haces cuando tenemos relaciones sexuales o el sonido incluso un vibrador o cualquier cosa que a usted lo erotice pero entonces como el cojo el sentido y cojo y desgloso cada una de las estrategias que a mí me funcionan las que son buenas para mí pueden no serlo para usted pero precisamente es en la exploración que queremos hacer cuáles son las que a usted le sirve de esa manera usted va a saber los cinco sentidos como organizarnos y después el tercer ejercicio que lo bajar es de fantasías sexuales cuáles son sus fantasías sexuales recordemos que fantasías sexuales no son sólo algo que yo no haya realizado sino también algo que ya haya hecho y que considere parte de mi repertorio erótico que me erotiza es decir yo ya hice y tengo en mi memoria una escena específica con una persona haciendo este suceso sexual entonces yo traigo a colación eso para incender mi deseo sexual eso por ejemplo hace parte de sus fantasías sexuales entonces no tiene que ser una cosa que usted no haya hecho vuelvo y digo puede ser una cosa que usted ya haya hecho o que usted fantasía pasado o presente o futuro como usted quiera pero algo que lo erotice usted cuando yo combino esas fantasías con los sentidos y con la parte de mí de mi corporalidad que a mí más me gusta puedo generar combinaciones que son muy buenas para mí que sirven para lo que a mí me gusta otra de las partes del autoconocimiento definitivamente la zona genital pero más allá de que sea la única parte importante en la sexualidad es porque es una zona llena de terminaciones nerviosas que da mucho placer entonces explórela conozcala coja por ejemplo un espejo míresela y si quiere hago el ejercicio que le voy a decir es tener una hoja de papel y hacer pintar lo que usted considera su zona genital píntela y hágala como usted crea que es y después desde la oportunidad de coger ese espejo y revisar si sí es lo que usted pensaba o si no está acorde a lo que usted pensaba listo entonces les dejo sus ejercicios la idea es que ustedes los vayan desarrollando que vayan haciendo todas las cosas y que se den la oportunidad de entender un poco más de su propia vivencia sexual para llevarla al máximo placer así que espero que les haya gustado si tienen algún otro ejercicio para recomendar por favor déjenmelo aquí abajo escríbanme a info arroba pink secret online punto com y síguenos en nuestras redes sociales estamos como pink secret call entonces espero que me den manita arriba si les gustaron estos ejercicios y que lo compartan con sus amigos chao chau